Amigos, les saluda Luis Enrique Mercado. Durante décadas, las empresas del gobierno y los organismos gubernamentales han padecido legiones de malos directores, de personas que las pusieron ahí porque eran amigos del presidente en turno, aunque no tenían ni la experiencia, ni la capacidad, ni los conocimientos. Así se firmaron contratos colectivos abusivos, se tomaron decisiones que hundieron a esas empresas o a esos organismos. Y hoy pareciera ser que estamos en el peligro de que la historia se repita con los personajes apuntados para dirigir la Comisión Federal de Electricidad, para dirigir Pemex y para dirigir el Instituto Mexicano del Seguro Social. El ingeniero Romero, quien fue oficial mayor del gobierno del Distrito Federal durante la época en que Andrés Manuel fue el jefe de gobierno, está apuntado para dirigir Petróleos Mexicanos. Manuel Bartlett, quien fuera secretario de Gobernación en la época de Miguel de la Madrid, está apuntado para dirigir la Comisión Federal de Electricidad. Germán Martínez Cáceres, quien fuera agente de Felipe Calderón, con quien fue secretario de la Función Pública y presidente del PAN, dicen que va a dirigir el Instituto Mexicano del Seguro Social. Déjeme decirle que ni por estudios profesionales, ni por experiencia profesional, estos tres personajes parecen ser las personas adecuadas para manejar una empresa tan importante como Pemex, una empresa tan importante como la Comisión y un organismo tan importante como el Seguro Social. Creo que en un cambio de régimen como el que ha anunciado Andrés Manuel López Obrador, esperábamos personas más capaces, con más conocimiento y con más experiencia. Nos vemos aquí dentro de ocho días.